¿Cómo se manejan los accidentes y enfermedades laborales de personas contratadas cuando el empleador es una unión temporal? ¿Cuál ley cubre a ese personal respecto a la seguridad y salud en el trabajo? Bueno, entonces recordemos qué son las uniones temporales. Para entender la pregunta, aquí nos están hablando de uniones temporales. La unión temporal es una figura jurídica que nace a partir de la ley 80 de 1993, que es la ley que nos habla de la contratación pública. ¿De qué se trata esto? Se trata de que hay dos personas, pueden ser jurídicas ambas, o pueden ser natural y jurídica, o natural y natural, y estas dos personas quieren participar en un concurso o quieren prestarle un servicio al Estado, ¿sí? Estas dos personas. Pero resulta que se dan cuenta que las dos les hacen falta cosas para poder cumplir, ejecutar o presentarse en ese proceso de contratación estatal, ¿sí? Entonces, la unión temporal es una figura que permite que estas dos empresas, esta tiene A cosas y esta tiene B cosas, y resulta que se necesita la cosa A y la cosa B. Lo que permite es que estas dos sociedades se unan en una unión temporal, y ellas dos se unan y se presenten ante el Estado para prestar ese servicio. Pero esta unión de estas dos personas jurídicas o de estas dos personas naturales, o en fin, más que todos con personas naturales, perdón, personas jurídicas no naturales, estas personas jurídicas que se unen, no crean una nueva persona jurídica, sino que crean una unión temporal, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿cuándo ocurre esto de esta unión de estas personas jurídicas, ¿sí? Para realizar esta unión temporal, no nace una persona jurídica, es decir, esta unión temporal no va a tener trabajadores propios y responsabilidades tributarias y demás propias de la unión temporal, porque no es una persona jurídica, sino que quienes van a seguir teniendo esa responsabilidad van a ser los socios que la incorporan, que están dentro de esta, ¿sí? Que están dentro de esta unión temporal. Ellos, porque ellos son los que tienen la personería jurídica, la unión temporal no tiene personería jurídica. Entonces, bajo este entendido, todos los trabajadores de esta unión temporal, un ejemplo, piensen que se va a construir una carretera y entonces se necesita unos ingenieros y se necesitan unos obreros. Entonces, empresa A, ingeniería de no sé qué, empresa B, obreros de no sé qué. Entonces, se unen estos dos y se llama unión temporal de ingenieros y obreros, ¿sí? Esta unión temporal va a tener obviamente unos trabajadores, unos obreros que necesitamos y unos ingenieros que necesitamos para la construcción de esta vía, ¿sí? Esos trabajadores van a ser de la unión temporal, digamos que para todo el mundo visualmente va a ser de la unión temporal, pero en realidad uno de estos dos va a asumir como empleadores porque son los que tienen la personería jurídica. Entonces, uno de estos dos va a ser el que va a firmar el contrato de trabajo con estos trabajadores, haciendo la claridad de que lo hace como miembro de una unión temporal, ¿sí? Pero ese sería el empleador para todos los efectos jurídicos. Este empleador es el que se debe encargar de garantizar todo lo relacionado con seguridad y salud en el trabajo, que recordemos es un sistema que se encarga de prevenir y de proteger a los trabajadores contra accidentes y enfermedades laborales. Es un sistema especial que todas las empresas deben de tener. Entre estas, pues, las empresas que presten servicios al Estado, incluso las entidades del Estado también deben tener implementado este sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Entonces, va a ser el empleador el que firmó los contratos de trabajo. ¿Listo? Y finalmente hay que tener en cuenta que aunque son dos figuras, dos personas jurídicas independientes y que hay uno que es empleador y el otro, pues, no va a aparecer en el papel como empleador, de todas maneras sí ha dicho la Corte Suprema que los dos deben responder si pasa algo con esos trabajadores. Que, ah, no, es que resulta que los que aparecen como empleadores son la empresa de ingenieros SAS, un ejemplo. Empresa de ingenieros SAS es el que aparece como empleador, entonces, ah, no, entonces sí van a demandar, demándenlo a él y no me van a demandar a mi empresa de obrero SAS, no. La Corte Suprema de Justicia ha dicho que si bien son personas jurídicas independientes, ese trabajador está actuando en representación de los dos, está prestando el servicio, se está beneficiando ese servicio a los dos, la unión temporal. Los dos van a ser los empleadores, ¿listo? Entonces tengan en cuenta esto cuando hablamos de trabajadores de unión temporal, ¿listo? Que la unión temporal no tiene personería jurídica, que los dos tienen una responsabilidad, pero que si se va en temas de quién va a ser responsable, pues los dos van a ser responsables. Va a haber uno que va a aparecer como empleador, pero los dos van a ser responsables de lo que ocurra para ese trabajador en esta unión temporal. Disfruta de nuestra programación semanal. Suscríbete a nuestro canal, actualícese video.